sin duda lo que buscamos es que al finalizar este webinar pues ustedes se queden con ese sabor de boca de un tiempo bien invertido verdad pues pues nada primero me introduciré a quién soy yo mi nombre es adrián betanzos yo soy consultor de estrategia de datos llevo ya siete años en esta industria de analítica de datos ciencia de datos en todo lo relacionado a iniciativas que impacten en los negocios hoy por hoy me encargo de llevar a cabo la estrategia comercial de eeuu de derevo y bueno aquí con nosotros voy a dejar que se presente de una vez este jorge figueroa que será nuestro nuestro ponente y el director de ciencia de datos de de derevo adelante jorge gracias adrián bueno jorge figueroa me he dedicado por cerca de 30 años a esto inicié digo como un poco de background en el área de telecomunicaciones en el 96 implementando sistemas de detección de fraude con modelos de inteligencia artificial profesor del iteso inteligencia artificial por algunos años y actualmente pues director del área de ciencia de datos de derevo y socio de derevo adelante adrián muy bien gracias jorge y sin duda estamos emocionados de escuchar todo lo que tengas que decir en unos momentos más por mi parte voy a dar una breve introducción de quiénes somos como compañía ya en derevo llevamos 14 años en el mercado con ese mismo nombre de derevo es curioso porque muchos no muchos no saben lo que significa y nos lo han mencionado en varias varias expos varias ferias nos dicen que de nuevo bueno es es árbol en ruso y es por eso por el logo eso es un árbol no eso significa pues toda la filosofía que tiene la compañía relacionada al crecimiento siempre buscamos y implementar nuestros proyectos sea de analítica descriptiva o ya con técnicas más sofisticadas como lo es la ciencia de datos la inteligencia artificial pero con el principal motivo de dejar un impacto al negocio los principales tres impactos bueno de manera simple serían incrementar tus ingresos aumentar tus ingresos es bueno crecer tu presencia de mercado poder posicionar mejor tus productos y con ello tener un pricing más adecuado con mejores márgenes también reducir tus costos como tu operación puede ser mucho más eficiente para que tú como compañía puedas tener mejores márgenes y también minimizar tus riesgos para estos riesgos son estos costos ocultos que pudieran salir en momentos de pánico no entonces siempre buscamos que nuestros clientes tengan este crecimiento y por eso es que nosotros como como compañía lo evaluamos de manera de manera holística nuestros proyectos sabemos que tanto una buena definición de sus procesos de negocio hasta una buena estrategia para un cambio organizacional son piezas clave para que las organizaciones tengan el máximo valor de las iniciativas sea de integración de datos analítica de datos ciencia de datos y automatización de datos en este caso de acuerdo a esta gráfica medio artística lo principal es el valor del negocio digo a lo largo de todo este tiempo nos hemos topado con todo tipo de compañías sean grandes pequeñas mexicanas americanas o globales la verdad es que muchos de ellos tienen momentos diferentes si hay empresas que tienen productos que son tan emblemáticos que sus ventas no paran sus ventas solo se incrementan no importa la estrategia marketing que 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 metan ellos siempre venden más no entonces hacemos topado con esas compañías en donde a lo mejor sus procesos como tal de de integración de datos consolidación en un solo sistema en su repos práctica de reporteo y demás pues están bastante inmaduras porque igual que han atendido sus han volcado sus esfuerzos hacia otras áreas no pero al final de cuentas cuando estas compañías se dan cuenta del valor que aún están por potencializar su para sus negocios pues bueno la verdad es que les empieza a ir mucho mejor y lo vemos como esta montaña no en donde desde un inicio la creación de los datos pues nosotros lo vemos desde el punto de vista básico de digitalización no como una compañía que empieza a crecer pues necesita un rp robusto un rp que que le dé cabida a su operación no nosotros como tal empresa de como empresa de analítica de datos empezamos después de esta fase donde ellos ya habrán elegido un sap ya habrán elegido algún rp basado en la nube lo que sea pero nosotros entramos en la parte de la integración de datos per se y ya después de esto viene la analítica de datos pudiendo ser descriptiva no analítica digamos un poquito más tradicional no de que me dicen mis históricos si después una analítica un poquito ya más adelantada que tiene que ver con la analítica de diagnóstico pero lo interesante aquí y el foco principal de esta plática será hablar de venga ya tengo todo esto ya ha integrado mi información hasta un punto suficiente verdad que puedo hacer para darle ese empuje adicional a mi compañía a través de iniciativas mucho más avanzadas no se ha hablado mucho de la inteligencia artificial últimamente qué tan accesible está realmente una iniciativa de ese tipo para mi compañía bueno eso nos lo va a platicar jorge ya finalmente bueno hablamos de de automatizar todos los rincones de lo lo posible no de la compañía hoy por hoy pues hay hay firmas que ya tienen bastantes procesos muy automatizados y y pudiera ser algo tan básico o tan inicial como una atención al cliente en donde el cliente puede interactuar directamente con el bot en en whatsapp y el bot ya va descifrando un poco de qué es lo que el cliente necesita ya finalmente se topa con pared y se necesita un ser humano que dé una respuesta muchas veces pero ustedes ya lo habrán visto y hoy por hoy quizás resulta hasta un dolor de cabeza pero eso es algo que irá madurando y dolor de cabeza nosotros como usuarios no no sé si les ha pasado tienen alguna urgencia de un pago de la tarjeta de crédito le rechazaron le rechazaron un pago por por intento de fraude pero pues son ustedes no entonces es el tipo de sistemas que lo que busca es inteligencia artificial que acaba por ser no tan inteligente ahora y termina siendo un dolor de cabeza pero vamos a ir viendo cómo hoy por hoy qué es lo lo realista en términos de integrar ese tipo de iniciativas en las compañías bueno nosotros como derevo ya en estos 14 años hemos reforzado pues nuestras alianzas con las principales firmas tecnológicas sean del ámbito de integración de datos analítica de datos analítica de datos y analítica avanzada los partners principales es microsoft click snowflake databricks tablo y unos cuantos menores para pero digamos que es nuestro nuestro core en cuanto a los proyectos y los clientes que nosotros tenemos hoy por hoy es pues la verdad que es de todo tipo de industrias siendo pues siempre las industrias de retail productos de consumo servicios financieros farmacéuticas pues aquellos que buscan diferenciarse más a través de ese tipo de iniciativas es por eso es que tenemos pues varios bastantes logos de ese tipo para otras industrias también telecomunicaciones este real estate transportes pues también pueden vernos unas cuantas logos por acá entonces digo sin más preámbulo ahora sí me gustaría pasarle la palabra a jorge y dar por arrancado este este webinar esperemos que lo disfruten mucho durará porque a lo mucho dos horas es ciencia de datos aplicada en los negocios balance adelante jorge gracias adrian bueno prometo no no robarles mucho tiempo no es este el objetivo tomar dos horas por cumplirlas lo haré lo más ágil posible quien guste quedarse al final y que tengamos una charla acerca de algunas dudas específicas así lo haremos con todo gusto comienzo con este slide pues sí diciendo que todo lo que tenemos que hacer dentro de una empresa para tener buena estrategia debe estar basada en los datos no y tomó esta esta frase de william edwards de min que fue un gran estadista y él decía sin datos no eres más que otra persona dando su opinión y es cierto por supuesto que hay opiniones expertas que conllevan el entendimiento del funcionamiento de una empresa de un negocio de una entidad por una persona que está asumiendo el conocimiento ciertos datos y por ello pues puede dar una opinión pero seguiría siendo entonces no basada en un análisis simplemente eso una opinión si quieres siguiente slide darían y comenzamos platicando acerca de lo que voy a mostrarles hoy el objetivo nuevamente es comprender cómo aplicar la inteligencia artificial de manera exitosa dentro de los negocios porque tenemos pues en muchas ocasiones experiencias de contacto con inteligencia artificial por primera vez en algún en alguna situación y yo creo que la primera pregunta es esa cómo puedo apoyar mi negocio a través de la misma vamos a ver tres ejemplos durante esta presentación de aplicaciones reales implementación ese negocio de muy distintas características para que pues veamos un panorama amplio que conlleva cuáles fueron los éxitos de los proyectos como se está utilizando y cuál fue pues digamos la metodología utilizada y el método de implementación de los mismos para que se ejemplifique muy claramente vamos a hablar acerca de lo que es la analítica descriptiva la evolución no de descriptiva a predictiva y luego a prescriptiva lo vamos a hacer con un ejemplo de un médico para que quede fácilmente entendida aún si no hemos tenido contacto aún con este tipo de tecnologías pues que entendamos de qué trata la predictiva y de qué trata la prescriptiva cuál es su diferencia y cuál es su utilidad platicaremos también rápidamente acerca de lo que estamos viviendo actualmente que es una explosión increíble de la inteligencia artificial y ha sido así porque ha encontrado aplicación en los negocios de una manera extraordinaria voy a platicar acerca de algunas cifras algunas cuestiones que considero muy importante que tengamos en consideración para pues cuando tenemos pensado implementar un negocio perdón una modelo de inteligencia artificial nuestro negocio y vamos a cerrar con un ejemplo muy específico que tiene que ver con la aplicación de moda actualmente que es OpenAI todos sabemos que OpenAI tiene actualmente pues un boom nuevamente como moda y por lo mismo estamos escuchando mucho la necesidad de la aplicación de la misma en las empresas de acuerdo bien comienzo entonces vamos a hablar hablar de las tres aplicaciones son nuevamente ejemplos hay muchísimas más pero estos tres ejemplos creo que son muy buenos no vamos a hablar de una aplicación bancaria con altísima volumetría vamos a ver otro ejemplo que es proyecciones multivariadas de alto performance en productos cárnicos vamos a hablar de la aplicación de un chatbot con OpenAI esto es usar OpenAI para una búsqueda semántica múltiple ahorita vamos a ver a qué me refiero con ello bien voy a iniciar con la aplicación bancaria platicando un poco acerca de cuál era la problemática la problemática era tengo un banco y el banco tiene aplicaciones de múltiples características voy a platicar algunos ejemplos de lo que podrían ser aplicaciones bancarias la aplicación que utilizan en los bancos en sí los gerentes del banco los que están en en cajas asimismo la aplicación para la los usuarios en aplicación móvil la aplicación para la ATM etcétera y el objetivo era complicadísimo en un inicio o suena complicadísimo en un inicio que es dime cuál de las aplicaciones principales del banco van a tener un crash en las siguientes 24 horas o tienen alta probabilidad de tener un crash en las siguientes 24 horas dime por qué para poder resolver la situación y poder tomar acción antes de que se presente la problemática y evitarla bien otra de las problemáticas es la volumetría volumetría superiores a 1.5 terabytes por día para utilizar en modelos de machine learning que necesitan responder en o refrescar la información cada 15 minutos para yo tener la fotografía de las siguientes 24 horas refrescada cada 15 minutos con las situaciones que estoy viendo actualmente hasta 15 terabytes por día en días de altísima volumetría como son días de pago o días especiales como una venta especial de alguna empresa en línea y el valor pues tiene que ver con el evitar la caída de las aplicaciones y también el evitar el uso el consumo de hardware rentado extra para esos días si no es necesario ya que ese tipo de rentas es de alto costo y tener una visualización simple para que se pueda tener en un war room esa visualización sin problema bien cuál fue el método que se utilizó fue una dedicación de un equipo completo a comprender la problemática que había detrás por un par de semanas inicialmente y posteriormente afinar por un par de semanas más en el primer par de semanas se comprendió cuál es el funcionamiento del sistema del entorno de todo lo que conlleva el flujo del dato el manejo del dato donde realmente tenemos caídas qué significa una caída cómo se puede identificar para posteriormente pasar disculpen a una revisión ya a detalle del dato a detalle de cada uno de los sistemas hasta poder identificar cuáles eran los cuellos de botella que estaban determinando la falla de las aplicaciones una vez identificado el cuello de botella no no puedo dar mucho más datos porque es una aplicación real el objetivo se centró en la identificación de los factores que generaban que ese punto específico de falla tuviera tuviera alta volumetría que generara que dejara de responder y a partir de ahí se hicieron proyecciones de esos factores para poder determinar cómo se iban a estar comportando esos factores específicos durante el día y llevarlos a un segundo nivel en otro modelo de machine learning que relacionaba esas volumetrías a las caídas históricas de cada una de las aplicaciones principales y con ello se pudo generar un modelo que nos daba esa probabilidad para cada una de las horas del día para cada una de esas aplicaciones y con ello se resolvió pero no es nada más saber que se va a caer una aplicación de qué me sirve a mí saber que voy a tener un problema con una de las aplicaciones más importantes a las 4 de la tarde lo más relevante es poder dar clic a una de esas horas con esos cuadritos rojos que vemos en pantalla y poder tener la lista de factores más relevantes para esa caída de forma que yo puedo ver que quizá tiene que ver con una limpieza que yo tengo programada a esa hora todos los días de datos y entonces puedo reprogramarla que en vez de que suceda a las 4 que suceda a las 5 para bajar el score que coincide con otras cuestiones bajar el score de las 4 a un score manejable y ya no tener alta probabilidad de caída bien ese es uno uno de los proyectos implementado en iniciamos 2019 y parte del 2020 otro modelo aplicado a un área muy distinta es proyección de ciertos factores precios y disponibilidad de productos cárnicos con alto performance esto es no se trata de dar una proyección simple una proyección estadística simple de los precios o de los factores que se están requiriendo proyectar sino utilizar un modelo multivariado en diferentes capas en múltiples capas que va generando una proyección intermedia en cada una de esas capas para darme hasta el final una proyección muy precisa de las variables que estoy buscando qué tipo de variables se incluyeron si vemos se alcanzan a verse si no sé si se alcanza a ver pues pero en este primer cuadro vemos ENSO por ejemplo y se inició con ello el índice ENSO un índice que nos va a hablar de la probabilidad de la presentación de el fenómeno del niño o de la niña en el año posteriormente se hacen proyecciones hasta cierto nivel obviamente hasta cierto nivel nada más de factores climáticos se utilizan proyecciones de enfermedades hechas ya por diferentes gobiernos y se meten también en modelos para hacer la proyección local y así se van reuniendo diferentes factores externos algunos mejor proyectables o con proyección de mayor performance que otros obviamente pero se van reuniendo todos ellos en cascada en modelos que nos generan proyecciones intermedias de factores que son input para otros modelos hasta llegar a la proyección final esto nos permite generar un modelo que considera una enorme cantidad de factores relevantes para la empresa obviamente todo esto es determinado de la mano con los expertos de la empresa que son quienes saben que les ha afectado en general y algunos que nos platican que nosotros consideramos a través de una investigación deben ser apoyados por factores no mencionados con el cliente pero que sabemos por esa investigación que tienen influencia y se refuerza la proyección final bien y un tercer ejemplo es la aplicación de OpenAI un chatbot de OpenAI para una empresa con una arquitectura que no nada más va y toma datos de una base de datos sino que enriquece los datos a través de el uso de archivos de texto esto es es una mezcla de datos estructurados y de datos no estructurados los usuarios pueden lanzar preguntas específicas de algún factor quizá la venta quizá un faltante de alguna región específica para un mes específico para un producto o para una lista de productos y obtener una respuesta también en lenguaje humano todo es esta interacción sucede con lenguaje humano y nos permite democratizar el modelo de forma que no se requiere ser un experto de ningún tipo para poder lanzar una pregunta específica en Teams y obtener el resultado en el mismo Teams como texto legible para un ser humano y se le puede dar un sabor específico yo le puedo decir formatea esta respuesta para un experto en finanzas o formatea esta respuesta para un experto en compras etcétera de manera que sea perfectamente elegible para la audiencia final ¿cómo se implementa? se implementa a través de servicios de Azure todo dentro del ecosistema de Azure lo que nos permite que nuestros datos estén seguros no estén viajando de una red a otra todo dentro del mismo ecosistema con una respuesta nuevamente muy fácil de interpretar muy fácil de leer prácticamente como texto humano una tablita con un resultado de las ventas si es lo que se pidió etcétera bien voy a pasar a la explicación porque ya hablé un poco en el primer modelo de lo que es la diferencia entre la analítica descriptiva la analítica predictiva y la analítica prescriptiva voy a utilizar para ello una analogía no es que sean metodologías iguales pero creo que la analogía nos permite dar un ejemplo muy claro para comprender cuál es la diferencia entre la predictiva y la prescriptiva y por qué es tan importante siempre llegar a la analítica prescriptiva de acuerdo bien qué sucede cuando tengo la aparición de algún síntoma tengo un dolor estomacal por decir algo pues lo que sucede es que generalmente siento yo un malestar por un tiempo hasta que ello me convence de hacer una visita al médico de acuerdo tengo ciertos síntomas llego al médico con esos síntomas y él hace ciertas observaciones esas observaciones son sobre lo que me está sucediendo actualmente sobre cuál es mi estado actual de acuerdo no está haciendo aún ninguna decisión tomando ninguna decisión acerca de lo que me está sucediendo sino simplemente está observando lo que me sucede y registra todas esas observaciones generalmente me pregunta algunas otras cuestiones como mi edad me podría preguntar cuál es el historial médico en mi familia etcétera y todo ello lo registra pero todo está basado en observaciones de lo que sucede actualmente o de mi pasado de acuerdo con ello él puede mandarme hacer un análisis más profundo dice sabes que necesito más detalles que los generales vamos a ir un poco más a profundidad en esta revisión y me manda hacer análisis clínicos me dice ve a un laboratorio y sácate esta lista de estudios regresa conmigo cuando hayas tenido el resultado de los estudios de acuerdo y con ello lo que hace es lo que observa en mí más lo que me preguntó acerca de de mi pasado y lo que a detalle puede obtener de información sobre lo que actualmente me está sucediendo integra un expediente y con eso él puede pasar al siguiente paso revisa y con su experiencia no nada más por lo que vio en mí sino por lo que estudió quizá vio cientos de casos en sus estudios más otros cientos o miles de casos ya en en su en su historia profesional puede hacer una prognosis ¿qué significa esto? me va a dar un futuro esperado de mi situación quizá lo que me va a decir es sabes que tu enfermedad va a evolucionar te vas a sentir débil vas a sentir muchos dolores dentro de cuatro semanas a lo mejor te tengo que internar y te va a poner esta enfermedad que tienes en riesgo tu vida si él me dice eso pues para mí no es de mucha utilidad yo sé que voy mal yo sé que algo tengo y que voy mal y que si sigo como estoy si no cambio mis hábitos voy a terminar pues con esta situación que ya me explicó sin embargo esa proyección esa prognosis que él hace pues no me sirve de mucho ¿qué es lo que realmente me sirve? lo que me sirve es la prescripción en ese momento él me dice si no te gusta lo que está sucediendo lo que podemos hacer es cambiar tus hábitos quizá darte un medicamento te recomiendo que vayas y hagas pues tal tratamiento y con ello lo que podemos esperar es que todo cambie en una semana te vas a sentir bien ya te va a dejar de doler el estómago quizá en dos semanas vas a estar ya libre del padecimiento y listo para continuar tu vida con esta nueva serie de pues características en mi vida implementadas por el médico o recomendadas por el médico a través de la prescripción que me van a ayudar a estar bien entonces si vemos realmente lo que está sucediendo la analítica prescriptiva es la que resuelve o me ayuda a tomar decisiones para establecer una estrategia que me ayude en la empresa a modificar el comportamiento actual y llevarme a donde yo realmente necesito estar de tal forma que lo que vimos en un inicio que son solo observaciones perdón es lo que conocemos como analítica descriptiva nos ayudan a observar lo que está sucediendo actualmente puede ser muy a detalle con los análisis en este caso podemos hacer análisis con modelos de inteligencia de negocios que nos ayuden a llegar a profundidad en lo que está sucediendo actualmente y entender por qué está sucediendo ¿de acuerdo? podemos aplicar analítica predictiva para saber qué es lo que podemos esperar que suceda si seguimos con los patrones actuales esto es basados en lo que actualmente ha sucedido la proyección nos puede hablar de a dónde vamos a llegar pero si no nos gusta a dónde llega podemos aplicar la analítica prescriptiva para ayudar a la empresa a acercarla a mi objetivo existen múltiples modelos múltiples formas de aplicar la analítica prescriptiva en los negocios va a depender del tipo de situación y del tipo del modelo utilizado en la analítica predictiva pero hay desde teoría de juegos hasta modelos de aprendizaje de máquina que se pueden aplicar para ayudarnos a entender qué factores podrían cambiarse para ayudarnos a modificar lo que podemos esperar a futuro perdón y solamente para cerrar este punto decía en el primer modelo que les expliqué en el primer caso de uso que les explicaba ahí no no era el interés solamente saber a qué horas y qué aplicación tenía una alta probabilidad de generar una caída sino que dando clic nos decía por qué eso es precisamente la analítica prescriptiva cuáles son las principales razones que te llevan ahí y qué sucede si las modificas de valor para saber si me ayudan a mejorar o a empeorar me llevarían a empeorar de acuerdo disculpen tengo aquí mezclé este slides que tenía también en inglés voy a continuar con unos slides en inglés seguiremos platicándolo en español vamos a hablar acerca de de lo que es la evolución actual de la inteligencia artificial recordemos aplicada a los negocios recordemos que la inteligencia artificial tiene este boom actual por lo mismo porque ha encontrado una aplicación en los negocios muy relevante con un beneficio y vamos a hablar posteriormente acerca de cuál es el beneficio que se espera de este tipo de algoritmos un beneficio muy claro para los negocios de acuerdo había cuatro grupos hace algunos años y hace algunos años no me estoy refiriendo hace 30 me estoy refiriendo hace 8 o 9 años se hablaba de estos cuatro grupos de inteligencia artificial aplicado a los negocios de acuerdo había más por supuesto pero cabían casi todos los casos de negocio dentro de estos cuatro grupos de acuerdo donde hablábamos de regresión y de proyecciones claro que sigue siendo algo actual es algo muy útil en el establecimiento de estrategias hablamos de clasificación por supuesto que sigue siendo algo actual claro que queremos poder categorizar nuestros empleados categorizar las regiones en las que estamos actuando por diferentes aspectos yo quiero poder clasificar quizá a mis clientes por la cobranza pero también por la factibilidad de venta de ciertos productos o por características que hablan de su poder de compra etcétera predicción y scoring habla un poco más de dar una respuesta probabilística acerca de un análisis específico donde quizá estamos preguntándole cuál es la probabilidad de que pueda yo vender cierto producto a cierto segmento de clientes o a cierto cliente específico y el mismo clustering que habla de una agrupación de los mismos de forma no supervisada esto es lanzar lanzar algoritmos de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquina para que me ayude sin yo darle pistas más allá del simple dato me ayude a organizar esas entidades que bien pueden ser nuestros clientes o nuestros productos por ejemplo ayúdame a agruparlos por características objetivo de acuerdo sin embargo ahora pues vemos una explosión y ya no son esos cuatro grupos son muchísimos más aquí pongo solo algunos ejemplos estamos hablando de modelos aplicados en distintas áreas y no no se circunscribe solamente a lo que estamos viendo aquí hay muchísimos más vamos a ver algunos ejemplos ahorita y vamos a ver que cada uno de estos cuadritos es ya un área por sí misma que tiene una cantidad enorme de subáreas o algoritmos específicos aplicables voy a dar ejemplos ahorita sobre forecasting proyecciones series de tiempo y esta es la evolución nuevamente no es una lista exhaustiva pero es de lo más común una evolución de los mismos modelos de proyecciones de acuerdo donde hace dos siglos veíamos pues simplemente regresiones lineales a finales del siglo XIX principios del siglo XX veíamos el el trabajo de de Holti de Winters empezar a a modificar estas cuestiones verdad del nacimiento digamos obviamente del modelo Holt-Winters y los principios de los modelos de proyección avanzados como Arima a principios del siglo pasado y empiezan a salir a utilizarse al final del siglo pasado algunos algoritmos de aprendizaje de máquina como redes neuronales por ahí se escucha perdón si pueden poner en mute sus micrófonos algunos modelos de aprendizaje de máquina redes neuronales básicas digamos a finales del siglo pasado para las proyecciones y el nacimiento de las redes con memoria a largo y corto plazo para la aplicación de los mismos y algunos otros algoritmos pero esta estas últimas dos décadas han sido una explosión fabulosa en ese sentido tenemos una cantidad enorme de modelos modelos que están siendo generados no nada más por la comunidad científica en general sino modelos que están siendo generados por empresas que son enormes monstruos en la industria me refiero monstruos no en mal sentido sino empresas gigantescas en la industria que están aprovechando este tipo de modelos para crear modelos más robustos aún y que los entregan posteriormente a la comunidad para que puedan ser utilizados por la comunidad científica y poderlos emplear en modelos comerciales me refiero por ejemplo voy a dar un caso específico el ejemplo de Profit pero algunos otros que se hacen disponibles pues a la comunidad en general como OpenAI Azure OpenAI que tiene disponible en la red de Azure modelos que nos permiten pues tener una evolución o caminar junto con la evolución que está teniendo actualmente donde vemos actualizaciones cada tres meses dos meses de modelos algunas mejoras hechas a los mismos por ejemplo el último release chat GPT-4 OVNI con multimodelo donde ya podemos procesar no solo textos sino algunas otras cuestiones como imágenes directamente o voz directamente desde el modelo ya sin requerir un modelo satélite como era hace hace más de un mes se requería ese tipo de interacción con modelo satélite ¿de acuerdo? entonces podemos ver que hay claramente una explosión y cuando vino la explosión la explosión vino cuando se empezaron a aplicar de una manera más generalizada los modelos en los negocios entonces actualmente se cuenta con esa enorme o vasta cantidad de modelos que podemos aplicar dependiendo el caso específico se utilizan dependiendo de la necesidad si requiero yo tener proyecciones de miles de productos en un solo día por supuesto que no me puedo ir a un modelo que tarda minutos en generarme un resultado tengo que irme a modelos extremadamente rápidos que me puedan procesar esos miles de productos y generarme sus proyecciones en minutos ¿de acuerdo? si lo que quiero es un performance altísimo solamente de 100 o 200 variables que pueden ser productos ventas regiones etcétera pues puedo utilizar modelos más robustos que toman un poco más de tiempo en ejecutar pero que me dan un resultado bastante preciso ¿de acuerdo? regresando a las clasificaciones vamos ahora a platicar precisamente de los modelos grandes de lenguaje donde están las categorías como lo que platicábamos OpenAI y voy a utilizar un árbol este árbol lo pueden buscar en internet no es desarrollo nuestro está en la comunidad y es un árbol que nos muestra cómo ha evolucionado de hecho aquí terminan el 2000 a principios del 2024 y aquí todavía no aparece chat GPT 4O que acaba de salir pero si se fijan el árbol inicia en el 2017 esta evolución que estamos viendo no es una evolución que sucedió en 5 décadas es una evolución que sucedió en esta década 2017 a 2024 y si se quieren ir a detalles hay otro árbol no lo pongo aquí no lo muestro porque se pierde el detalle donde van un poco más a detalle sobre cada una de estas categorías que estamos viendo aquí y es enorme lo que se está haciendo ahorita con la inteligencia artificial generativa algunos se especifican pues más bien se especializan en cuestiones de texto otros se especializan en cuestiones de imagen otros se especializan en audio algunos se especializan en texto pero para conversacional cuestiones conversacionales puramente muy útiles en un chatbot para servicio a cliente otros se especializan en cuestiones mucho más técnicas muy útiles para desarrollos como el ejemplo que vamos a ver a continuación donde requerimos interactuar con bases de datos con archivos de texto etcétera pero la evolución es fuertísima voy a hablar un poco más adelante acerca de riesgos sin embargo quiero empezar a tocar el tema aquí algunos de ellos se han visto como un riesgo yo lo que quiero decir es que realmente no lo son son solamente una herramienta y vamos a ahondar un poco en ello más adelante de acuerdo antes de entrar en ese tema quiero platicar acerca de cómo aplicar la inteligencia artificial en los negocios la expectativa contra la realidad de acuerdo es de suma importancia que cuando aplicamos un modelo de inteligencia artificial en los negocios vaya acompañado con una comprensión digamos dentro de la cultura organizacional de lo que sí es y lo que no es la inteligencia artificial así mismo vaya acompañado de lo que sí requerirá un desarrollo una implementación de inteligencia artificial versus lo que quizá tenemos pensado que podría ser una implementación de este tipo bien ¿por qué? porque hay algunas digamos fallas o no fallas hay algunas comprensiones erradas acerca de lo que conlleva la implementación de un modelo de inteligencia artificial en el negocio tendemos a creer no voy a ahondar en cada uno de estos puntos para no aburrirlos pero tendemos a creer que con la inteligencia artificial yo puedo prender un botón conectar un modelo de inteligencia artificial a mi negocio y va a funcionar como una especie de robot automático que va a entender cómo funciona mi empresa y a los tres meses o dos meses me va a estar arrojando recomendaciones de qué hacer para mejorar mis ventas de qué hacer para reducir mis pérdidas y quizá tomar el control un poco acerca de mis estrategias con recomendaciones que va a aprender de ahí y no es así los modelos de inteligencia artificial tienen un objetivo muy específico nos ayudan a hacer quizá proyecciones a extraer quizá información relevante acerca de un punto específico porque estoy perdiendo ventas en tal región y lo puedo lanzar hacia allá pero no como un robot que simplemente enciendo y lanzo sino que hay que hacer todo un desarrollo alrededor para que a través de la inteligencia artificial y los modelos de machine learning pueda facilitar la exploración de mares de datos y poder obtener esa señal que yo estoy buscando pero nuevamente con un consultor guiando la inteligencia artificial y adaptándola al objetivo específico que tengo yo para esa investigación en específica o también tendemos a pensar que como tengo muchísimos datos debe ser suficiente y en muchos casos buena parte de los datos se descartan de qué me sirve tener el nombre de una persona de qué me sirve saber dónde nació en un modelo de machine learning que tiene que ver con quizá el consumo de un producto específico quizá no de mucho quizá donde nació pues estuvo ahí un mes y posteriormente vivió el resto de su vida en múltiples regiones y por lo mismo no me va a hablar mucho de los productos que vende mi empresa cuál le puede llegar a interesar habrá algunos otros datos que tendrán mucho valor y habrá otros que se tienen que transformar pero recordemos que tener muchos datos no significa que estamos listos para que los datos sean empleados en la inteligencia artificial hay que nuevamente tener los datos listos y eso significa tenerlos limpios tenerlos unificados que no sean múltiples fuentes con diferentes versiones de la verdad ¿de acuerdo? por eso es tan importante que cuando consideramos un modelo de inteligencia artificial aplicado a nuestro negocio haya un trabajo previo de ingeniería de datos y de integración de datos que nos ayuden a tener una sola fuente de la verdad y tener los datos listos para poder aplicarlos en los modelos de inteligencia artificial ¿de acuerdo? no es automatizada por completo ya lo decíamos el de arriba a la derecha el cuadrito superior derecho quiero hacer énfasis en él tendemos a pensar que por ser inteligencia artificial es infalible y es totalmente erróneo la inteligencia artificial tiene cierta capacidad pero es falible de hecho los modelos hechos por ejemplo con OpenAI pues deben ir con ese disclaimer siempre de que ese modelo es falible vamos a ver aún con los modelos más recientes en menor cantidad pero aún en los modelos más recientes vamos a ver cuestiones que requieren un análisis final por un experto para estar seguro que no nos está haciendo una alucinación ¿de acuerdo? bien por otro lado podemos ver cuestiones como que los modelos necesitan ser complejos tendemos a pensar ello ¿no? sabes que vamos a hacer un modelo súper complejo redes neuronales cuando quizá los modelos más simples nos resuelven fácilmente la situación es es una práctica muy sana el trabajar mucho más en los datos que en el modelo de inteligencia artificial porque un modelo de inteligencia artificial con datos muy preparados limpios y listos para procesarse puede ser muy simple y esa simpleza nos puede llevar a que el modelo ejecute rápidamente los resultados que requerimos bien y por último quiero hacer énfasis en los cuatro perdón en los tres las tres cajas inferiores ¿de acuerdo? podemos pensar que la inteligencia artificial por ser inteligencia por sí o sea por ser inteligencia llevar el nombre inteligencia va a comprender de qué le estamos hablando y no es así tenemos que darle contexto tenemos que comprender en qué dominio se va a estar aplicando de forma que los primeros pasos en la aplicación de un modelo de inteligencia artificial son enfocados a ello a comprender el entorno en el que se va a aplicar comprender el negocio comprender el entorno del dato a detalle para poder aplicarlo que todos los datos disponibles son de la misma importancia no es verdad habrá ciertos datos ya lo platicaba yo que se descartarán y habrá otros que son muy importantes que se tendrán que obtener de forma externa esto es habrá quizá necesidad de complementar la data interna de la empresa con data externa de manera que resaltemos aquella señal que estamos buscando con la ayuda de un dato externo por ejemplo quizá datos de una empresa que se dedica a hacer estudios de mercado que ya tiene esos datos y nos los puede proporcionar o datos quizá de alguna entidad pública que tiene estadísticos disponibles para enriquecer nuestros datos y poder dar una mejor respuesta con el modelo que se está implementando y por último que no hay necesidad de procesar los datos previo al modelo para tenerlos limpios eso es falso de hecho cerca del 70 al 80% del tiempo del trabajo de una implementación de inteligencia artificial se irá en la preparación de esos datos otro punto de vista otra forma de verlo es que podemos creer que el trabajo se va a enfocar en su mayoría en la creación del modelo en el desarrollo del modelo y al último simplemente se entrena y ya está listo el modelo para usarse y no es así hay una serie de pasos que se tienen que llevar ya decíamos entendimiento de la data y del negocio obtener los datos que incrementan la señal que estamos buscando limpiar los datos hacer un todo un trabajo de ingeniería y de integración previo al modelo para entonces sí pasar a hacer ese paso que se llama feature engineering que tiene que ver con de los datos disponibles con cuáles me quedo cómo los mezclo y cómo los convierto para que me dejen me den mejor valor en mi modelo de inteligencia artificial pasar a hacer el modelo y entrenarlo y por último un buen tiempo de observación y mantenimiento del modelo para seguirlo perfeccionando y seguirlo ajustando no es un modelo perfecto el que se obtiene cuando hablamos de inteligencia artificial en un esfuerzo sino que los modelos son susceptibles a ir mejorando con múltiples iteraciones posteriores terminamos con un primer producto ya utilizable perfectamente utilizable pero podemos irlo perfeccionando con el tiempo voy a hablar muy rápido de esto porque es algo técnico no quiero enfocarlo en tecnicismos es muy importante hacer un análisis exploratorio comprender cómo están los datos su estructura es importante pero su contenido es mucho más importante que la estructura en un modelo de inteligencia artificial entonces se hacen análisis estadísticos para entender si un dato es estable digamos si un dato tiene el mismo valor prácticamente siempre pues se descarta no nos va a funcionar para hacer un modelo de inteligencia artificial en su mayoría en cuestiones médicas quizá ahí me van a decir no, no es cierto es muy importante y se dejaría pero un análisis estadístico revisión de duplicados valores faltantes etcétera es muy importante entonces no es sólo la estructura sino su contenido y quiero recalcar eso porque muchas veces creemos que solamente con comprender cómo está la base de datos podemos hacer una proyección no el contenido nos hablará de qué metodología debemos aplicar para la proyección por supuesto que entender cómo están las variables cómo está su distribución nos va a ayudar a también a aplicar el trabajo previo de limpieza del dato y estudiar la relación entre las variables generalmente esta relación primero se estudia con los expertos del negocio tenemos que ir quizá con mercadotecnia y preguntarle oye ¿por qué he visto un incremento en ciertas fechas? sabes que es cuando aplicamos descuentos o es cuando está la expo A, B o C ¿de acuerdo? y entonces podemos empezar a encontrar esas relaciones y por supuesto hay modelos que nos permiten aplicar cuestiones estadísticas o el machine learning para encontrar relaciones entre las variables por sí ya hablaba yo de data cleansing no voy a atenderme mucho simplemente quiero explicar por qué se toma tanto tiempo cuando se implementa un modelo de inteligencia artificial previo al modelo en el trato del dato y en la comprensión del funcionamiento de la entidad que se va a modelar ¿no? ventas compras etcétera dentro de la empresa todo esto se tiene que hacer todo esto se tiene que hacer y no es exhaustivo hay mucho más que hacer ¿no? la comprensión de los datos ya platicábamos descubrir patrones ¿sabes qué? puedo proyectar porque si ya encontré que hay un patrón que se repite cada cuatro meses hay una estacionalidad de cada cuatro meses etcétera generar hipótesis y probarlas creo que este modelo con esta data me va a dar buen resultado lo pruebo y veo si mi hipótesis es correcta o no si no fue si tuve que rechazar la hipótesis pruebo otro modelo con un cambio en los datos a lo mejor lo enriquezco con un poco más de data externa etcétera entonces es un trabajo pesado si se fijan no es solamente conectar y encender el modelo de inteligencia artificial entonces en conclusión si son modelos de muy buen valor para la empresa se estima que de cada dólar invertido en un proyecto de inteligencia artificial en los negocios que termine en producción y utilizado el regreso el regreso es en aproximadamente 14 meses o menos hay algunos modelos que tienen su regreso de inversión en menos meses y el modelo va a tener en total 3 dólares por cada 3.5 dólares por cada dólar invertido bien entonces son modelos de alto valor por supuesto que depende la aplicación en el caso de uso el tiempo de retorno de inversión y el retorno de inversión a largo plazo hay algunos que lo tienen mucho menos plazo y con un rate mucho más benéfico para el negocio bien este tema es el que quería comentarles ya hice una pequeña intro cuando veíamos el árbol de los modelos de inteligencia artificial generativa se percibe actualmente por algunas personas como que la explosión en la inteligencia artificial generativa los modelos de lenguaje los modelos de generación de imágenes etcétera pueden ser un peligro para la humanidad y quiero quiero recalcar que estos modelos en algunos casos se ha dicho van a dicen algunas personas es que me van a sobrepasar es importantísimo mencionar que estos modelos lo único que hacen es tomar lo que los humanos hemos generado en cuanto a texto en cuanto a imágenes y aprender de ellos y acercarse utilizarlas acercarse a ese comportamiento humano por lo mismo lo que actualmente estamos viendo como un boom de inteligencia artificial no representa un peligro para la humanidad no la va a sobrepasar por supuesto que tiene una memoria extraordinaria este tipo de modelos y lo vemos como una entidad serían como una entidad como un ser humano con una memoria extraordinaria y por lo mismo puede tocarme muchísimos temas sin necesidad de ir y volverlos a aprender porque ya están en su entrenamiento pero todo lo que utilizó para su entrenamiento fue generado por los seres humanos y por lo mismo no es un peligro esto es seres humanos creativos que están proponiendo algo disruptivo algo nuevo jamás van a ver un peligro en este tipo de modelos ahora si estamos hablando desde otro punto de vista no que como humanidad seamos sobrepasados que ya vemos que no va a ser así no por estos modelos actuales pero lo vemos desde otro punto de vista hablando de trabajo hablando de mi labor en una en una empresa oye mi labor si se ve en peligro porque estoy luchando contra un modelo que tiene precisamente todo un memoria y puede responder mucho más rápido la respuesta es no ¿por qué? porque son solamente una herramienta más ¿de acuerdo? ¿qué sucedió? perdón durante la revolución industrial durante la revolución industrial se veía como peligroso el uso de las máquinas aquellas máquinas que ahorraban tiempo en el trabajo en las fábricas se veían como una posibilidad o sea como un peligro para los negocios no para los negocios para el trabajo de los seres humanos de los empleados en general y decían que no nada más era un peligro porque les fuera a quitar trabajo sino porque nos iba a hacer que no tuviéramos actividad física y por lo tanto iba a representar un peligro médico ahí está ahí pueden ver la referencia abajo por si quieren echarse un clavado en ese en ese estudio pero por supuesto que toda novedad disruptiva de este tipo se ve en un inicio como un posible peligro sin embargo quiero hacer alusión a esta frase no es tendemos a pensar que que el grande el pez grande se come al pez pequeño de acuerdo pero no es así es el pez rápido el que se come al lento de acuerdo y en ese sentido si no nos subimos a esta evolución de la inteligencia artificial aplicada a los negocios y dejamos que nuestra competencia si lo haga lo que va a suceder es que nuestra competencia va a ser más rápida no necesariamente es una competencia actualmente más grande que mi empresa quizás son más pequeños pero si ellos aprenden a ser más rápido me van a dejar atrás y van a ser ellos quienes me van a comer a mí por lo tanto es sumamente imprescindible que al menos tengamos conocimiento claro de cuáles son las aplicaciones de la inteligencia artificial en nuestros negocios y lo menciono aquí como OpenAI porque es la que está de moda pero eso aplica en general para ser más rápido que la competencia de acuerdo utilicémoslo como lo que es utilicémoslo como una herramienta de acuerdo vamos a platicar un poco de este boom que hay actualmente acerca del uso de modelos de inteligencia artificial generativa me voy a centrar en Azure OpenAI lo que vamos a ver como propuestas son modelos basados obviamente en infraestructura de Azure sin embargo voy a hablar en general de la inteligencia artificial aplicada a los modelos de inteligencia artificial generativa cuáles son sus límites porque tendemos a creer que no tiene y también dónde es fuerte en dónde es aplicable de acuerdo cuáles son sus fortalezas hablando de chat GPT cuáles son sus fortalezas es un modelo muy bueno generando texto por supuesto para eso fue o esa es su naturaleza de acuerdo generar texto en lenguaje natural humano que se perciba como humano y por lo mismo pues son muy buenos cómo funciona bueno ahorita ya tenemos multimodal pero digamos que la raíz de estos modelos es en base a las palabras previas calculo cuál es la palabra con mayor probabilidad que yo he visto que se utiliza en mi entrenamiento como siguiente palabra y esa es la que propongo y entonces ahora forma parte del grupo de palabras previas y voy generando la que sigue y la que sigue y la que sigue más o menos ese es el funcionamiento es un poco más allá más o menos ese es el funcionamiento entonces realmente utiliza lo que ha visto en los textos de los humanos para también en base al texto actual seguir proponiendo textos de acuerdo tiene conocimiento general si según su entrenamiento esto es yo le puedo lanzar la pregunta dime cuáles son las características de la revolución industrial y me lo va a decir ahora dime cuáles son las características de la independencia de México y me va a platicar acerca de la independencia de México porque tiene conocimiento en general de acuerdo es según su entrenamiento más adelante voy a poner una limitante sobre lo que esto significa sin embargo podemos extender su entrenamiento a través de lo que llamamos el contexto de acuerdo es muy bueno adaptándose al contexto entonces podemos empezar a darle algo de información acerca de un tema específico que no forma parte de su entrenamiento y empieza a considerar esa información para lo que nos va a responder de acuerdo más adelante voy a decir por qué esto es tan útil es muy bueno generando redacciones yo le puedo dar cientos de archivos de texto y él me puede encontrar la información que yo estoy buscando acerca de una pregunta específica pero también me puede dar un resumen en vez de decirme aquí está el documento en donde está tu respuesta me puede decir esas 30 párrafos ¿sabes qué? se resumen en estos dos y te doy la respuesta y lo pongo en letras muy grandes porque esto es como el corazón que se utiliza en los chatbots hablando específicamente de chatbots es muy bueno generando código y traducciones y cuando hablo de traducciones no nada más hablo de traducciones entre lenguaje humano hablo también de traducciones de lenguaje humano a código de computadora ¿de acuerdo? vamos a ver más adelante cómo esta característica es aplicada en los chatbots manténganlo en mente es muy bueno generando código que va en relación a lo anterior traducción de lenguaje humano a código y sí puede ser matemáticas básicas pero quiero que mantengan en mente que los cálculos no son propios de chatgpt vamos a ver que si lo ponemos a generar cálculos en muchas ocasiones nos va a generar alucinaciones esto es errores nos va a dar una respuesta incorrecta sí me puede decir yo le puedo preguntar 30 veces y me va a responder bien sí pero a lo mejor si le preguntas otras 30 te va a responder mayormente mal los cálculos matemáticos no son digamos la fortaleza de chatgpt en este momento porque lo multimodal lo que está saliendo actualmente empieza a tener muchas mejoras en ese sentido y es muy bueno interactuando con aplicaciones es muy fácil implementar un modelo para mi negocio que tenga como motor de fondo OpenAI vamos a ver cómo se realiza este tipo de interacciones para automatizar tareas que tienen que ver con texto humano ¿de acuerdo? y está disponible como una API entonces podemos mandarlo a llamar desde cualquier aplicación muy fácilmente integrarlo en aplicaciones ya existentes también es muy sencillo antes de pasar a las debilidades quiero hacer esta digamos advertencia como parte de la inteligencia artificial ética o la ética de la inteligencia artificial que pues tenemos que tomar en consideración que estos modelos pueden generar respuestas incorrectas es muy común escuchar que se dice oye ya le había preguntado yo y me dio la respuesta correcta le vuelvo a preguntar un día después lo mismito y me responde de forma incorrecta si esa es parte de la naturaleza de estos modelos no son replicables significa le pregunto dos veces lo mismo y me puede dar respuestas a veces solo ligeramente distintas pero con la respuesta correcta y en algunas otras ocasiones una respuesta muy distinta que resulta ser incorrecta por lo mismo tienen que ser consideradas como una herramienta para el experto no como un experto o un sustituto del experto el experto debe tomar la respuesta del modelo y saber si esa respuesta es la esperada o tiene que afinar su pregunta para guiar a Chachi Pitia que dé la respuesta que el experto buscaba obviamente estas alucinaciones se reducen en mucho con cierto trabajo que se puede hacer es trabajo que nosotros hacemos para reducir en la medida de lo posible esa alucinación pero en buena medida tiene que ver con la forma en la que interactuamos con Chachi Pitia si nuestra pregunta es vaga y caben múltiples respuestas a esa pregunta pues podemos esperar eso también de parte de la respuesta de Chachi Pitia a esa pregunta de acuerdo entre más específica y más precisa la hagamos también más precisa y más correcta va a ser la respuesta que nos dé no cuenta con conocimiento en tiempo real también eso es muy importante si yo le pregunto qué es lo que está sucediendo en este momento en Palestina es probable que me dé una respuesta del entrenamiento que tuvo por última vez a lo mejor hace una semana un mes tres meses no lo sé entonces tengamos eso en cuenta de acuerdo bien que no es entonces no es un sistema de entendimiento profundo general es específicamente desarrollado para texto entonces si yo le pido sabes qué quiero que me des la proyección de mis ventas pues probablemente me dé una respuesta pero esa respuesta mayormente va a estar mal ¿por qué? porque es un modelo de texto si queremos preguntarle acerca de una proyección tenemos que rodearlo de estos modelos satélite que yo les mencionaba en un proyecto donde haya un modelo existe un modelo desarrollado para proyecciones que tenga interacción con ChatGPT y de esa manera sí se puede dar una respuesta pero no es que ChatGPT haga la proyección no tiene conocimiento en tiempo real eso ya lo platiqué no tiene o sea no es un modelo con opinión real y tiene sesgo esto es la opinión o lo que aparentaría ser una opinión de ChatGPT en realidad es lo que en algunos textos que se utilizaron para su entrenamiento se puso como opinión de forma que lo que estamos viendo en realidad es la opinión de seres humanos en el pasado acerca de lo que le estamos preguntando obviamente unido no es una sola sino que se une se generaliza con múltiples documentos que se usaron en su entrenamiento y digamos que la opinión general o más general acerca de ese tema visto en múltiples documentos tiene sesgo porque si en algún documento se encontró una opinión errada puede ser que nos dé esa respuesta y pues sería una opinión errada también bien no es opinión en sí no tiene creatividad y no tiene conciencia no es que sea un robot con conciencia que puede comprender lo que estamos diciéndole sino que en realidad lo que está haciendo es eso utilizar el input que le estamos dando como texto humano analizar con todo lo que tuvo de entrenamiento en el pasado y darnos una respuesta en base a ese entrenamiento por lo mismo no es que comprenda sino que solamente está replicando esas respuestas humanas al respecto de nuestro comentario o pregunta no es preciso ya toqué este tema no le voy a dar más vueltas y no es una inteligencia artificial general muy parecido a lo que platicaba en el primer punto no le puedo pedir oye dime cuál es cuáles son los puntos que debo modificar en mi estrategia para mejorar las ventas de mi empresa en el año 2024 no ese tipo de preguntas no las va a responder si no le damos nosotros todo un contexto basado en un experto de negocio que ya esté digamos como información disponible de contexto para yo poder lanzar la pregunta pero así nada más conectando OpenAI a mis datos y haciendo ese tipo de preguntas no voy a obtener una respuesta quizá me dé lo que alguien opinó para una empresa de una vertical muy distinta a la mía en otra parte del mundo ¿de acuerdo? bien comprendiendo eso vamos a quizá pensar que no son muy útiles y no lo contrario son sumamente útiles pero con un trabajo y con una serie de pasos que lo orientan a saber contestar preguntas sobre mi negocio ¿de acuerdo? por eso hablamos perdón me regreso por eso hablamos de contexto vamos a ayudarle a Chatipiti a entender el contexto de la división o área específica en la que la voy a aplicar dentro de mi negocio bien ¿qué es lo que se hace? se tiene que trabajar muy fuerte junto con el negocio para definir todos los términos clave es el negocio que sabe cómo le llama a ciertas cuestiones que le van a preguntar ¿sabes qué? para mí el término DPU a lo mejor o ABR significa una cuestión muy específica ayúdame a mantener ese glosario que sería esa combinación de términos clave y glosarios donde me pongas la definición de todas las abreviaturas de todas las palabras especiales que utilizas dentro del negocio y le demos ese contexto a Chatipiti para que entienda que cuando usamos una palabra que podría tener un significado distinto en la comunidad en general al que tiene dentro del negocio utilice la definición que tiene dentro del negocio le tenemos que dar también el contexto de todas las tablas las bases de datos lo que hay dentro de las tablas y bases de datos columna por columna y cuáles son las fuentes de dónde vienen qué significan y se lo tenemos que especificar en texto humano es como si le estuviéramos hablando a un experto con una capacidad enorme pero que no conoce a nuestro negocio y le explicamos el detalle de esas fuentes es más o menos así el trabajo que se hace aquí se le describe con términos humanos que cuando una pregunta tiene que ver con la venta tiene que ir a estas tablas y esas tablas se le especifican cada columna esta columna habla de la región esta columna habla de la venta total esta de la venta esperada o sea el forecast de venta etcétera para que sepa a dónde ir a buscar la información se hace ese enriquecimiento del contexto a través de pruebas ya tenemos todo eso definido y empezamos a hacer pruebas y vemos qué es lo que hay que ampliar para que entienda o no entienda pero para que nos responda de una manera más precisa acerca de las preguntas con palabras clave o con frases específicas hacia ventas compras comportamiento de mi gente RH etcétera se le deben de dar también algunos ejemplos prácticos eso es muy importante porque ayudan a guiar a ChatGPT a tener ejemplos y saber a través de ese ejemplo cómo debe también responder las abreviaturas que ya platicábamos hay que contextualizarlas no nada más definirlas las conexiones entre términos cómo se relaciona un término con otro términos por ejemplo contra contra o versus etcétera bueno dije el mismo término verdad como ejemplo es muy bueno porque le decimos aunque cuando te digan contra para mí puede significar la división de uno contra otro para alguien más puede ser la resta entonces todo eso se tiene que contextualizar claramente y se tienen que hacer pruebas adentro de la empresa vamos a ver cómo está la gente preguntando para saber si realmente está dando el resultado que se requiere es muy útil para poder hacer todos estos pasos contar con ejemplos de preguntas qué tipo de preguntas se le va a lanzar y qué respuestas esperaba porque eso nos guía a decir oye si le pides a los usuarios que van a utilizar este bot que te den las preguntas que les vengan a la mente como ejemplo y sus respuestas eso nos va a ayudar a determinar cuáles términos ha faltado contextualizar de qué manera tenemos que guiar el bot para que vaya y pregunte en una tabla o en otra etcétera de acuerdo y al preguntar ya como usuario tener claridad en la pregunta ya lo decía yo ser concisos no preguntar cuestiones como dime algo de las ventas porque me va a dar una respuesta seguramente que no esperamos oye es muy distinto si le decimos dime cuáles son los tres productos con mayor venta en el mes pasado una pregunta a la vez esto también es muy común verlo oye dime cuál es el producto de mayor venta y también dime cuál es el país con la mayor cantidad de productos en oferta no divídelo una pregunta es el producto mayor venta y otra es el país con mayor oferta de productos hacerlo por separado hacerlo por separado contextualizar quizá decir estoy haciendo un estudio de ventas productos de menor venta dime cuáles son los productos que tienen menor y mayor venta en el país para que me responda con esa esa contextualización me va a responder en forma de una frase humana para un estudio de productos de menor venta muy distinto si yo le digo soy personal de compras dime cuáles son los productos de menor venta es probable que eso lo guíe a darme una respuesta mucho más ligada al área de compras de acuerdo ser específicos ya lo mencioné no le voy a dar más vueltas usar los términos que se contextualizaron si ya sabemos qué abreviaturas se contextualizaron no nos salgamos ahora con abreviaturas totalmente nuevas desconocidas por el modelo porque lo más probable es que nos conteste mal si hay necesidad de regresar al backend y dar una mayor contextualización lo hacemos pero pues no esperemos que por sí mismo ChatGPT descubra que hay nuevos términos que no son de uso general y esperemos que los pueda aplicar ya hablaba de los ejemplos evitar ambigüedades ya estaba también el ejemplo no dime algo acerca de las ventas no seamos específicos dar preguntas de seguimiento dime algo acerca de digamos por ejemplo no dame las ventas las ventas por ciudad en febrero de 2004 en Jalisco y me da las ventas agrupadas por cada ciudad y le puedo dar una pregunta de seguimiento si no me dio lo que yo esperaba y le puedo decir sabes que solamente para los productos relacionados con papel y me da solamente la respuesta a los productos de papel por ciudad en el estado o sea empezar a dar preguntas de seguimiento que me lleven a lo que yo buscaba si no me dio la respuesta exactamente como lo que yo estaba pensando de acuerdo consideren el dominio esto es no salirnos del dominio el contextualizamos todo para venta de audífonos y todo se hizo alrededor de ese tema y ahora le estamos preguntando por cuestiones de computadoras no no me va a saber responder claramente aunque estén mis bases de datos si todo el trabajo se basó nada más en la contextualización del trabajo de audífonos de acuerdo y respetemos el límite de los modelos recordemos hay cierto número de tokens máximo en los modelos no le podemos decir dame una lista de todas las ventas a detalle cliente por cliente producto por producto del 2020 a la fecha se van a exceder las capacidades de los modelos y esas son capacidades naturales de los mismos o inherentes en los mismos modelos entonces tenemos que conocerlas obviamente es parte de nuestro trabajo llevar esa conciencia esa cultura de inteligencia artificial que ya mencionábamos algunos minutos atrás a la empresa para quedar circunscritos a esto bien teniendo todo esto en mente me voy a brincar un poco esto teniendo todo esto en mente creo que esto no no me lo brinco porque esto es relevante para los negocios ¿cómo vamos a hacer el trabajo? para poder iniciar un proyecto de chatbots de chat GPT necesitamos tener claridad de tablas de estructura y considerar vistas decíamos que chat GPT nos van generando cálculos generemos vistas que tengan KPIs esto es vamos a darle los datos preparados y además algunos cálculos muy comunes ya hechos en la misma vista para acelerar el proceso esto de generar vistas puede ser parte del proyecto ¿de acuerdo? tengamos lista las reglas de negocio que queremos que se incluyan dentro del modelo eso lo conoce solamente el negocio todo esto lo debe tener listo el negocio con guía de nosotros ¿de acuerdo? de los consultores tengamos algunos ejemplos de preguntas sobre los datos bien tengamos también los datamarts listos los accesos a los datos listos los accesos a las fuentes si son archivos pues donde están los archivos de texto etcétera y tengamos claros nuevamente el alcance del proyecto para poder hacer algo específico oye es que yo quiero aplicar el chatbot a todas las áreas de mi negocio es mucho más recomendable tener un marketplace con chatbots esto es ¿sabes qué? tenemos dentro de la empresa un chatbot para RH un chatbot para compras un chatbot para ventas un chatbot para ingeniería ¿por qué? porque son contextos y aplicaciones muy distintas en vez de querer tener un solo chatbot general para toda la empresa que va a ser que el contexto sea tan general que nos esté dando preguntas de diferentes áreas ¿de acuerdo? entonces tener claro el alcance circunscribir el chatbot a aplicaciones específicas del negocio sabiendo que podemos tener quizá un landing page donde le digamos vamos a hacer ahora preguntas que tienen que ver con finanzas y mantenernos en finanzas y definir equipos de trabajo para poder arrancar que incluyan expertos en el área que se va a tratar y también los expertos técnicos acerca de los datos las fuentes de esa área ¿de acuerdo? como generales digamos que esos son los puntos ya los específicos se tendrán que ver se tienen que ver caso por caso y voy a dar un ejemplo simple un ejemplo base que de ahí partimos a hacer modelos más grandes de un chatbot utilizando Azure ChatGPT ¿de acuerdo? aquí tenemos el servicio de Teams donde a través de Teams o de una página web podemos utilizar un bot service para lanzar hacia un orquestador que puede ser una máquina virtual o puede ser una web app si queremos servicios serverless que es lo más recomendable para recibir esas preguntas y ir por el contexto a fuentes de datos de texto y con ese contexto más la pregunta preguntarle a OpenAI ¿qué pregunta debo lanzar hacia mis fuentes para obtener para obtener la respuesta a lo que el cliente pregunta? se trae de las bases de datos de un data warehouse de un data lake o lo que tengamos un SQL server lo que sea que tengamos disponible se trae los resultados y le pregunta nuevamente a ChatGPT dados los resultados y la pregunta original y el perfil del cliente ¿cómo debo responderle al cliente? y me ayuda a que los datos se conviertan en frases de manera fácilmente elegibles para el usuario y regresa el dato ¿qué más sucede dentro del orquestador? podemos guardar en una base de datos las preguntas previas con las respuestas para generar caché y generar generar también continuidad a la pregunta lo que ya decíamos ¿no? dame las ventas de audífonos en Guadalajara para enero del 2024 me dice cuánto fue el total de ventas de audífonos y luego le puedo decir oye y para marzo y entonces por eso necesitamos una base de datos con historial para que se pueda mantener ese historial de preguntas y darle continuidad y si queremos integrar archivos de texto dentro de nuestro bot para que no solamente conteste sobre bases de datos sino también sobre quizá procedimientos de recursos humanos de contratación etcétera o en el área legal procedimientos legales para ciertas cuestiones que me den NDAs cuando se los pida ya formateados para cierta aplicación basado en un templete que tenemos como archivo procedimientos de ingeniería en cómo reaccionar ante una situación específica para el área de calidad por ejemplo podemos integrar archivos de texto a través de servicios como AI Search que nos permiten encontrar rápidamente muy rápidamente estoy hablando de un par de segundos el archivo dependerá del proyecto pero en 5 segundos es tiempo ya muy largo el archivo al que me estoy refiriendo con mi pregunta no porque yo haya mencionado el archivo sino por el contenido de la pregunta qué archivo contiene la respuesta a la pregunta del usuario y me puede dar cuestiones como un resumen o me puede dar el texto exacto y me puede dar la referencia al archivo de manera que yo puedo ver el resultado de ChatGPT del chatbot de ChatGPT y dar clic a un link para ir a la fuente original y poder ver la fuente original recuerden en todo momento las limitantes no son 100% precisos este tipo de modelos por las características de ChatGPT de los modelos de GNI pero sí son en extremo útil sobre todo cuando lo guiamos es que no me dio la respuesta que yo quería ah bueno me faltó poner algo más específico en mi pregunta y ya con eso logro quizá con solamente una afinación o dos de pregunta tener lo que a mí a lo mejor me había tomado horas del día lo puedo tener en un minuto o dos en frente de mí de acuerdo resumido con los datos y a lo mejor pedirle que me dé además datos de soporte de lo que está obteniendo entonces este es un ejemplo que podemos rodear así como aquí vemos EA Search y aquí vemos CosmosDB aquí podemos poner modelos de proyecciones podemos poner modelos de recomendación de artículos podemos poner modelos de clusterización de clientes etcétera para enriquecer la capacidad de mi modelo con modelos satélite orientados a la aplicación específica que yo voy a tener de estos chat bien como les decía no les quiero robar todo el tiempo que teníamos disponibles porque si quiero aprovechar para poder contestar algunas preguntas aquí están mis datos por si quieren lanzar alguna pregunta directa a su servidor porque en el chat ya se encuentran algunas preguntas ah perfecto y aquí están los teléfonos también de contacto por si quieren tener contacto telefónico y correo en general bien voy a dejar de compartir para poder ir a las preguntas dice en el evento de Microsoft Build mostraron que sus nuevas herramientas Azure AI puede trabajar sobre el ETL sí claro de hecho si tenemos una buena definición de bases de datos y diccionarios de nuestras bases de datos con una buena estructura y una buena ingeniería podemos partir de ahí para entonces reducir o ni siquiera necesitar contextualizar las tablas y podemos generar ETL sí la inteligencia artificial generativa está evolucionando muchísimo en muchos aspectos para programación para ETL por supuesto puedo generarlos de ahí puedes generar modelos de Power BI directo también desde desde Copilot por decir un ejemplo o sea yo le puedo pedir generame un modelo de Power BI con estas fuentes para estas visualizaciones y me lo puede generar entonces muy muy útil muchas gracias Víctor sí dice Augusto Dávila sabiendo que ChatGPT es malo para matemáticas yo no diría que es malo diría que no es un modelo especializado matemáticas ¿de acuerdo? sí lo podemos percibir como malo en ese sentido porque no es su área de aplicación específica ¿existe alguna herramienta de inteligencia artificial específicamente para matemáticas y estadística? sí, sí hay muchas yo lo que recomiendo es no pensemos que OpenAI queda descartado para preguntas que tienen que ver con matemáticas no es así pensemos que lo vamos a rodear de las herramientas necesarias para poder hacer los cálculos de hecho los modelos que tenemos pues se traen datos ahorita vimos cómo rodearlo de modelos que puedan extraer datos de bases de datos ¿de acuerdo? en un query fácilmente yo puedo expresarle en el query como parte del query la matemática que yo requiero para el resultado que estoy esperando y entonces lo que sí puede hacer muy bien con mucha precisión ChatGPT es generarme el query con esas operaciones como operaciones no como el resultado como operación para que el motor de búsqueda de la base de datos ya sea un SQL Server un Data Lake un Lake House etcétera aplique esas operaciones y me traiga el resultado con la operación ya dada o sea es importante saber que sin problema podemos hacer un modelo de OpenAI de un chatbot de OpenAI que haga esas operaciones pero no no querer recargarnos en OpenAI sino en la herramienta especializada para la operación y si se requiere algo más una cuestión como decían de estadísticas etcétera el orquestador que mencionaba yo como parte central del modelo generalmente son scripts nosotros estamos acostumbrados utilizar scripts de Python para ello y desde ahí se pueden generar todas esas estadísticas visualizaciones etcétera si gracias Augusto ok dice Guillermo Terán que mencioné yo que era mejor generar varios bots de acuerdo al área si hay una entidad administradora o configuradora de bots yo menciono como ejemplo se puede hacer de múltiples formas pero como ejemplo menciono el tener una landing page pero tú puedes tener un bot que sea el que te lleva al bot adecuado tú puedes tener un bot al que le digas hola y que te muestre un recuadro donde te pongan las diferentes áreas de las que te puede hablar y si tú sabes que vas a hablar de el proceso de ingeniería de la línea de producción de celulares de tal marca y tal modelo te lleve para allá si es algo así de especializado o que digas no yo quiero hablar de las finanzas y si hay un modelo general de finanzas te responda desde el modelo de finanzas entonces se puede hablar de muchas formas de hacerlo un landing page donde tú le digas voy a hacer preguntas de ventas y me lleve al bot de ventas o voy a hacer preguntas de recursos humanos y me lleve al bot de recursos humanos o un bot que los englobe a todos podríamos hablar de muchas formas de resolverlo sí exactamente la riqueza de las respuestas es la generalidad sí por eso no hay que utilizar solamente un documento sino que hay que hablar de contexto más todos los documentos que con los que fueron entrenados el trabajo es cíclico el contexto se sigue ampliando y ampliando sin embargo cuando pedimos un dato específico ahí sí estamos hablando de datos específicos esto es dame la venta de plumas azules de tal modelo en tal ciudad para enero de 2023 ese es un dato muy específico el entrenamiento en realidad es acerca de la interpretación del texto y eso se hace con el contexto dándole y lo vamos a ver dándole de múltiples formas la misma instrucción de forma que quede reforzado el cómo responder a ciertas preguntas que tienen frases o términos específicos de una empresa dentro de la pregunta tengo que poner por ejemplo diccionario de la base de cada bot eso es el trabajo que se hace de nuestro lado preguntas que si al tener varios chats les tengo que poner el ejemplo diccionario de cada bot si hay algo muy específico estamos hablando que se está repitiendo estoy entendiendo si se repite una misma un bot que va a la misma fuente es probable que esa sea el mismo documento recordemos que decía yo que como archivo de texto está el contexto ese archivo de texto contiene las tablas lo que cambia es más bien la parte contextual acerca de las preguntas y cómo manejar ciertos términos para recursos humanos versus para finanzas entonces las tablas son las mismas la definición de tablas es la misma y se puede usar exactamente la misma fuente y ya solo afinar que para recursos humanos el tipo de pregunta que hagan sobre una persona tiene que ver con su desempeño para recursos humanos cuando a lo mejor cuando hablamos de ingeniería estamos hablando del performance específico a nivel ingeniería a nivel de expertise qué tan bueno ha sido en la línea de producción etcétera de acuerdo y listo gracias Guillermo y pregunta JP Ortega podrías escribir un poco más sobre cómo se entrena a la inteligencia artificial depende hay muchísimos modelos gracias por la pregunta hay muchísimos modelos muy distintos cada uno de ellos hay algunos que se entrenan con ejemplos hay algunos que simplemente se lanza la inteligencia artificial supongo que no estamos hablando de de Open AI sino inteligencia artificial en general hay algunos modelos que no requieren de ejemplos solo los datos y empiezan a encontrar cuestiones de similitud y los empiezan a agrupar hay otros modelos que comprenden tendencias y repetición de patrones y entonces se utilizan para proyecciones de datos y la forma de entrenarlos es con ventanas de tiempo tú le das pedacitos de tu venta anterior y cuál fue la inmediata siguiente y va recorriéndote en el tiempo como una ventana que va recorriendo sobre una tira de papel y va comprendiendo el patrón y posteriormente le puedes pedir que continúe a futuro y pueda generar esa proyección algunos otros por ejemplo si estamos hablando de inteligencia artificial generativa los modelos que generan imágenes pues se entrenan con imágenes un modelo normalmente funcionan así un modelo va a ser un modelo crítico que va a estar utilizando ejemplos de imágenes para saber cuáles imágenes generadas por otro modelo un segundo modelo que no es el crítico sino el que genera las imágenes le va a proponer una imagen y el crítico va a decir si es una imagen buena para un humano o no le va a rechazar tres o cuatro imágenes hasta que el que genera genera una imagen que si el crítico dice esta es buena y entonces tú lo ves como un solo modelo que te entrega una imagen entonces a uno lo entrenas con calificaciones de imágenes y al otro le enseñas a unir patrones de imagen para que comprenda qué colores se unen con qué etcétera es muy general la pregunta pero depende del modelo hay decenas o cientos de categorías distintas y cada una se entrena de manera distinta digamos que en lo general podría decirte que guardas cierta información para que el modelo nunca la vea otra buena parte de tu información para que el modelo se entrene y comprenda patrón de relaciones etcétera de ahí depende de sus características y luego lo pruebas contra los datos que nunca vio para ver si aprendió correctamente lo que tú buscabas o no y cómo hacerlo es una cuestión que dependerá del modelo específico que se utilizó luego digo gracias JP pregunta Luis que tan sencillo la integración con chat GPT con Power BI SQL Server y Excel sumamente simple digamos que los servicios disponibles dentro de Azure en la oferta que nos hace Microsoft al respecto son sumamente integrables es muy sencillo están hechos para poderlos integrar yo te diría échale un ojo a Fabric integrarnos con SQL Server con Power BI con Excel es natural es mucho muy sencillo la respuesta es muy sencillo si quieres que ahondemos mi correo nuevamente lo voy a volver a proyectar por si hay alguna alguna persona que no lo alcanzó a ver y quiera copiar mi correo electrónico nuevamente aquí lo tienen si quieres que veamos algo más a fondo o si te interesa revisar algo más a fondo lo vemos tenemos ya preparados y podemos hacer cuestiones muy ágiles para que veas qué tan sencillo es pero es sumamente sencillo de acuerdo el ecosistema de Azure está sumamente bien integrado todo es muy fácil comunicarlo entre sí así es que generar algo así es simple lo que es complicado es cuando estamos hablando de que tengo ocho bases de datos la información no está limpia tengo que llegar a un punto donde la información sea utilizable etcétera pues hay todo un trabajo detrás que hay que hacer preparativo para ello entonces si todo está listo todo está bien tienes un diccionario muy completo de datos tienes tus datos limpios en una capa digamos con un buen trabajo previo para poder ser utilizados y podemos decir que tu data está lista para inteligencia artificial sencillo y pues a lo mejor solamente talachero más que complicado talachero de acuerdo talachero me refiero yo a todo el tiempo que se le tiene que dedicar a la definición del contexto a la desambiguación de términos que pueden sonar muy parecidos de acuerdo frases que tú dices los utilizo para cuestiones distintas pero a la hora que las vemos como humanos aún como humanos decimos que es prácticamente lo mismo no entiendo cuál es la diferencia y tener esas juntas con el usuario final para que nos diga es que mira esta pequeña frase en mi pregunta es lo que hace la diferencia esto significa que es para esta aplicación y esto significa que es para esta otra aplicación y todo eso tenemos que expresarlo dentro del contexto de una manera muy clara iterativa asegurándonos que ya nos hace la diferencia clara para OpenAI en realidad esa es buena parte casi la totalidad del trabajo de acuerdo listo pues alguna pregunta más creo que son todas o hay alguna nueva si no paso contigo Street ya para el cierre listo pues muchísimas gracias a todos por asistir vamos la exposición que ha ido grabada y la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube les avisaremos vía correo y gracias a ti también Jorge por dar la sesión y que tengan todos excelente tarde hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.